Coahuila, un estado con energía. Directora, muchas gracias por recibirnos esta mañana en esta escuela que, como se señaló, como se señaló el arquitecta, como se señaló el señor secretario de Educación, pues está creciendo rápidamente y esto demuestra varias cosas. La primera, la atención que tenemos en un lugar donde tenemos muchas muchachas y muchos muchachos. Segundo, el interés de las mamás y de los papás por tener una escuela muy cerca. Tercero, el compromiso de ustedes, los maestros y las maestras. Y obviamente, cuarto, las ganas que tienen estos muchachos, estos chavos, de salir adelante. Me da mucho gusto, la verdad, también constatar que traemos bastante infraestructura. Pregunté, creo que, ocho espacios educativos, siete espacios educativos. ¿Es así, Liliana? No, pero lo que estás construyendo ahora. Entonces, me da mucho gusto que podamos. Y déjenme, les cuento entonces tres cosas. La primera, el señor presidente de la República y el gobierno del Estado están dedicando históricamente una cifra que nunca se había presentado. Más de 1.200 millones de pesos, ¿es así? 1.200 millones de pesos en infraestructura. Esto, déjenme, les digo, maestra y maestros que están acá, esto representa más o menos cinco o seis veces lo que normalmente en un año se dedica a educación en el Estado. Por eso usted ve tanta obra, no solamente acá. Obviamente que quisiéramos hacer todo lo que se nos pide, pero la prioridad, maestras, son las aulas, los espacios académicos, porque es donde las muchachas y los muchachos van a desempeñar su trabajo. Lo segundo, ya estamos en mayo, es decir, ya está más o menos próximo que termine el ciclo escolar. Y tenemos aquí, ¿cuántos grupos de tercero, maestra? Tres. A ver, levanten la mano los de tercero. Muy bien, se nota. Están más grandotes. Decirles a todas y a todos ustedes que hay un espacio en una preparatoria para que ustedes puedan continuar sus estudios. Que hoy tenemos 230 preparatorias más. Que aquí estamos echando a andar CECITEX. Que pueden estudiar en un COVAC, que pueden estudiar en un CECITEX, que pueden estudiar en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero que, por favor, no dejen de estudiar la preparatoria. Ya es una educación obligatoria. Esto quiere decir que forma parte de la educación básica de nuestro país, de la educación que debe tener toda jovencita y todo jovencito. Decirles además, jovencitos, que ahora se están construyendo las universidades que ustedes necesitan. Siete universidades y en agosto se echan a andar otra universidad allá en Acuña, Coahuila. Entonces, maestra, yo le pediría a los profesores que orientemos. El maestro siempre es una fuerte personalidad dentro de la formación de nuestros muchachos. y la maestra que les digamos a los muchachos que hay que seguir dando otro paso en la educación, que es la preparatoria y luego la carrera. Eso es bien importante. Lo tercero que les quiero comentar, maestra y maestros, es lo que dijo aquí el Secretario de Educación. Este fin de semana tuvimos una evaluación que es voluntaria y que forma parte de la reforma educativa. Y con mucho gusto y mucho orgullo, les digo que las maestras y los maestros de Coahuila son de los más participativos. Yo sé, profesora y profesores, que cambiar la relación laboral de un día para otro, como fue con la reforma, pues seguramente genera inquietudes, seguramente genera estrés. Pero las maestras y los maestros de Coahuila han estado a la altura de esto. Han estado a la altura de la reforma educativa. No los vimos agrediendo a la gente como los de otras partes del país. No los vimos dejando a los muchachos sin escuela. Los vimos con inquietud, con una organización sindical que los defiende, que está todo el día con nosotros. Eso sí, eso es normal y para eso es la organización sindical. Pero no los vimos destruyendo las aulas, quemando los edificios. El próximo 15 de mayo, que es domingo, que es domingo, por lo tanto el día 16 de mayo van a llegar con una manzanita para el profesor. No, el próximo 15 de mayo, jovencitas, jovencitos, se celebra el día del maestro y de la maestra. En el lugar más apartado, niñas y niños, eso dice la ley, que son ustedes niñas y niños, hasta los 18 años. En el lugar más apartado, niñas y niños, de nuestro estado, siempre hay un profe, siempre hay una profesora. A veces no tenemos ningún otro profesionista, pero siempre hay un maestro. Este 15 de mayo, profesora, reflexionen sobre la importancia de su labor. Redoblemos esfuerzo para que las niñas y los niños estén mucho mejor. Redoblemos esfuerzo para que estos niños tengan un éxito. Yo estoy seguro, así muy, muy seguro, que de aquí saldrán muchos profesionistas para bien de este país, muchos técnicos superiores, pero más importante que eso, que eso es importante para ellos, pero más importante que eso para la patria, para la patria es importante que salgan mujeres, hombres y hombres de bien. Y yo creo que con el ejemplo de las profesoras y de los profesores que están aquí chambeando, pues las cosas van a salir bastante bien.